y vamos a empezar de pie al principio de la esterilla con los pies juntos los dedos gordos de los pies juntos los talones ligeramente separados abriendo las palmas hacia delante cerrando los ojos activando el abdomen y entrando en la postura de tadasana postura de la montaña antes de empezar trae la consciencia a la respiración inhala por la nariz y al exhalar exhala por la boca inhala cuenta hasta cuatro y exhala contando hasta seis por la boca una vez más inhala por la nariz cuatro exhala por la nariz seis inhala abre los ojos y eleva los brazos exhala lleva los brazos hacia la derecha abre pecho mira hacia arriba vuelve al centro exhala aquí y nada exhala brazos hacia la izquierda vuelve al centro desde aquí separa los pies a la anchura de las caderas inhala profundo y al exhalar deja caer la mano derecha hacia el lado derecho lleva la mano izquierda hacia el lado derecho y continúa bajando la mano todo hasta el suelo y llévala hacia el lado contrario cuando llegues empieza a elevar el brazo derecho para volver al centro y siga moviéndote de esta manera orgánica natural haciendo círculos con tus brazos no tiene por qué verse igual que lo hago yo deja que tu cuerpo te guíe y preocúpate solo en sentir movimiento intuitivo una vez más la próxima vez que estés con los brazos hacia arriba quédate aquí exhala deja caer el brazo izquierdo y lleva la mano derecha hacia el lado izquierdo y continúa bajando hacia la tierra dando toda la vuelta y empezando a subir por el otro lado en este círculo moviéndote con tu respiración a tu propio ritmo creando círculos con tu cuerpo movimiento intuitivo movimiento que viene desde dentro una última vez nos encontraremos con las manos hacia arriba la siguiente vez que inhalas levanta los talones y lleva las manos hacia arriba activando todo tu cuerpo y al exhalar deja ir y suelta flexión de cadera móvete hacia los lados inhala vértebra vértebra subiendo despacito y continúa elevando los brazos sube talones sube talones y encuentra esta posición erguida rígida y después deja ir móvete de lado a lado encuentra espacio flexibilidad libertad una última vez y a la vez subiendo redondeando eleva los brazos hacia arriba crece 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 y después deja ir desde aquí sube vértebra vértebra volviendo a tu talasana inhala manos al pecho empieza a llevar todo tu peso hacia la pierna izquierda elevando la rodilla derecha las manos se pueden entrelazar y aguantar la rodilla y desde aquí ve creando círculos con tu pie hacia un lado y hacia el otro deja ir las manos y llévalas de vuelta al pecho el talón se mueve hacia detrás a la vez que el pecho se mueve hacia delante poco a poco encontrando la postura del guerrero tres creando una forma vertical con todo tu cuerpo desde aquí separa los deditos de los pies pies de yogui como vimos hace poco y ve bajando muy despacio muy despacio muy despacio hasta que tus deditos encuentren la esterilla inhala sube los brazos mira hacia arriba crece alto dobla la rodilla y ve bajando hacia el suelo pero no lo toques inhala sube y ahora vamos a mover también los brazos al exhalar dobla los brazos dobla la rodilla brazos de cactus inhala sube exhala dobla y baja inhala sube exhala dobla y baja inhala sube y desde aquí lleva las manos hacia delante creando una línea del talón hasta las muñecas mueve las manos hacia el pecho y vuelve a encontrar tu guerrero 3 esa línea vertical empieza a doblar la rodilla derecha y a llevarla hacia el pecho entrelaza las manos manos a la rodilla y desde aquí mueve las manos hacia tu pie entrando en la postura del árbol colocando el pie hacia el muslo izquierdo llevando las manos al pecho inhalando aquí una vez más y al exhalar deja ir suelta pierna suelta brazos y vuelve a encontrar Tadasana en la postura de la montaña encierra los ojos un momento y vuelve a tu respiración inhala manos al pecho y empieza a elevar la rodilla izquierda entrelaza las manos para aguantar así la rodilla crea círculos con tu pie hacia un lado y hacia el otro encontrando ese movimiento poco a poco las manos vienen juntas al pecho en ancha limudra y el talón se mueve hacia detrás y nos movemos así hacia el guerrero tres creando una forma de T con nuestro cuerpo una respiración más empieza a doblar la rodilla derecha a separar los deditos del pie izquierdo y poco a poco van a ir a buscar la esterilla inhala alarga los brazos lanz alto extensión de columna dobla la rodilla y llévala a la tierra pero no toques inhala sube y esta vez añadimos movimiento de los brazos doblamos rodilla doblamos codos brazos de cactus inhala para subir exhala baja inhala sube una vez más y exhala baja de nuevo inhala hacia arriba exhala manos al pecho en Anjali Mudra y desde aquí vamos a movernos hacia el guerrero tres en una transición grácil empezando a llevar el peso hacia adelante quizá puedes extender los brazos si te funciona el peso se va a la pierna derecha y la pierna izquierda flota y una vez encuentres tu guerrero tres manos al pecho empezamos a doblar rodilla izquierda y volvemos como empezamos las manos se entrelazan y aguantan la rodilla desde aquí podemos llevar el pie izquierdo al interior del muslo para encontrar la postura del árbol trikonasana manos al pecho tres respiraciones profundas centra tu mirada en un punto delante tuyo enraízate con la pierna derecha y al exhalar suelta la pierna suelta pierna suelta brazos vuelve a tavasana cierra los ojos manos juntas al pecho en ángali mudra volvemos a la respiración inhala y exhala una vez más inhala agradece a tu cuerpo la oportunidad de participar en esta práctica para el día de hoy quizás practica el concepto de gratitud en tu día a día agradeciendo las pequeñas cosas que nos da la vida lleva las manos al espacio entre las cejas el tercer ojo namaste y 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